Media Mart Rios Opin, ya está aquí, Black Night y Black Friday, así es, lo vamos a celebrar también en la 8 de Valladolid, tendremos durante toda la noche y durante todo el día conexiones para conocer de primera mano cómo se está viviendo esta inauguración de Media Mart y por supuesto estaremos con ellos las 24 horas en la 8 Valladolid, 24 horas en directo, os esperamos, ¡resérvalo ya!